Marvin Martínez Jr. es un joven arquitecto que ahora se dedica al arte tiempo completo con una técnica muy particular. Y no solo eso, sino que también comparte sus conocimientos y su talento en talleres de pintura con niños en la Costa Caribe. Para conversar sobre su carrera se encuentra con nosotros Marvin Martínez Jr. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Marvin, ¿cómo pasas vos de la arquitectura a la pintura tiempo completo, al arte plástico? Mira, fíjate que siempre me ha gustado la arquitectura y todavía la sigo, me sigue gustando. Pero en una ocasión estaba estudiando las clases de portugués para irme a Brasil a una especialidad. Y me empezaron a hablar sobre la esclavitud y lo fuerte que fue. Luego me regalaron un libro de Martin Luther King que se llamaba Carta desde la cárcel. Y recuerdo que había una cita del libro en el que decía que estando preso, el Vaticano le mandó una carta diciendo que desistiera, que se retirara de las luchas. Entonces le responde que como siendo conocedores de la palabra le pedían que desistiera. Si así hubiera pensado, Moisés no hubiera liberado al pueblo de Egipto. Entonces para mí todos esos conocimientos eran nuevos. Y yo me dije, ¿cómo es posible que un alumno de la UNAM Managua de arquitectura, el primer egresado de la generación, desconozca eso? Eso es más, hasta hace poco, hace como un año me di cuenta que había habido esclavitud en Nicaragua y fue más fuerte en Corn Island. De eso me di cuenta por un documental que se llamaba The Black Crioles, que lo hizo doña María José Álvarez y Marta Clarice Hernández. Exactamente. Pero eso, a ver, esa sensibilidad social frente al problema del racismo, ¿te terminó empujando a dedicarte al arte? A dedicarme al arte. Iban surgiendo los primeros cuadros en acrílico, en óleo, en tinta china, en lo que hallaba. Y entonces vos pintabas, ¿a quiénes pintabas? Rostro afro, Martin Luther King, Nelson Mandela, Rosa Park, Elizabeth Eiffel, Ruby Bridges, los grandes íconos que lucharon por los derechos civiles y también íconos brasileños. Pero en una ocasión ya no estaba trabajando como dibujante en la alcaldía, sino que me llaman para cubrir a un profesor de computación en un colegio cerca de la chureca. Cuando estoy ahí, yo les comenté que podía dibujar y los chavos querían recibir las clases. Y entonces ahí te tropezaste con tu vocación de docente. De docente. ¿Por qué ahora haces todos tus cuadros con lapicero, con tinta? Mira, cuando entré a arquitectura, se nos obligó a comprar materiales carísimos, marcas que solo una librería en todo el país las vendía. Y a la hora de ganar y se ocupó en arquitectura sobresale el que es más chispa, por decir así. No el mejor alumno, el más chispa. Pero cuando estoy con estos muchachos, ellos me piden... En el taller de la chureca. En el taller de la chureca, ellos me piden que quieren que les dé clase. Pero me preguntan los precios del acrílico. En ese momento digo yo, no, decirle a un alumno que compré una caja de colores acrílicos que valen mil cordos, tal vez en su casa sobre bien con 50 pesos, era absurdo. Entonces empecé a coquear qué cosas pueden ocupar los chavalos que esté a mano. Y bueno, vamos a irnos con lapicero. Empecé los primeros cuadros en lapicero y después poco a poco fueron dando más fama. La gente le gustaba porque el acabado de los cuadros daba una... Es bien interesante todos los matices y las texturas que vos lográs sacar solo a punta de... Con el lapicero. Y no es una pluma de tinta fina, es un lapicero o un bolígrafo. No, no, lapicero de Tres Córdobas. Lapicero de Tres Córdobas. Porque así como lo puedes comprar en Managua, lo puedes comprar en Cornayla, en Bigwood, en cualquier lado. En cualquier pulpería. En cualquier pulpería. Así empezó la técnica del lapicero. Después me invitaron de la Alianza Francesa, de Nicaragua Diseña. Y ahí sí fue surgiendo. ¿Cómo llevas tus talleres de creación artística a la costa atlántica? Que me imagino que debe haber sido como un sueño hecho realidad para vos. Ah, sí. Mira, fue un proceso. Un proceso por el que tuve que pasar. Porque a veces anhelas tanto las cosas, pero el momentito no te llegan por alguna otra razón. Pero recuerdo que hace poco me reuní con el alcalde de la isla y con amistades de él. Y dijeron, Marvin, ¿qué necesita usted para irse a dar clases a la costa? Entonces le digo, a mí solo me compré el boleto y yo me voy. Y así fue. Me fui a la costa. Ahorita tenemos el proyecto en Cornayla. Empecé como con 60 y tantos alumnos y salieron egresados 41 alumnos de dibujo de pintura básico. O sea, vos impartís un curso sobre pintura en general. No es solo para que la gente adopte tu estilo y el uso del lapicero. Mira, en el caso de la costa, yo pienso no solamente en la parte del arte, sino en la accesibilidad al mismo. Por lo menos algunos pintaron con lapicero, otros pintaron con café presto, otros pintaron con tinta de remolacha. Fuimos buscando materiales que pudiéramos encontrar en el entorno para que una vez que yo me viniera a Managua y ellos ya quedaran con esa idea del arte, ellos lo siguieran ejerciendo, aunque no hubieran otros recursos. Actualmente vos compartís tu obra a través de tu página en Facebook. Vamos a poner la dirección en pantalla, pero también tenés unas cuantas en exposición en el Teatro Nacional Rubén Darío. Hay algunas que se están exponiendo y si pueden contactarme es a través de mi Facebook, Marvin Martínez Jr. Y ahí estoy. ¿Vos estás anduente también a armar nuevos cursos, a impartir nuevas clases? Sí, de hecho hay planes para Managua. Quiero retomar el curso con alumnos del sector del Francisco Morazán, lo que es el gancho de camino. Bueno, pero ya tenemos el lugar, ya están las pizarras acrílicas, están las mesas, solo hace falta algunas partes de los materiales y movilizar a los chavalos que se lo den menos. Marvin Martínez Jr., enhorabuena por el trabajo que realizas y ya saben entonces, ustedes pueden ver las obras de Marvin actualmente en exposición en el Teatro Nacional Rubén Darío o a través de su página en Facebook. Y si desean coordinar con él algún taller de pintura está perfectamente abierta esa posibilidad, ¿verdad? Ok. Vamos, una pausa y ya regresamos.